¿Qué es la licencia de conducir? Referente a las personas que no saben leer y escribir, se está trabajando en el área, se incorporó una docente designada por el Ministerio de Educación en el horario de 16 y 30 a 18 y 30 que les enseña a leer y a escribir a todas las personas que vienen a obtener la licencia de conducir. Son talleres de lectura y escritura. Primero toma el conocimiento del manual, que es bastante amplio, y después les enseña el manejo también de la computadora, porque son muchas las personas que vienen a tramitar y están en esa situación. Son varias, hace grupos, aquellas que requieren únicamente estar capacitadas para el manejo de la computadora y después otra parte, otro grupo, para aquellas personas analfabetas que no saben leer ni escribir. ¿Es mucho el requerimiento que tienen respecto a ese tipo para la parte de informática, por ejemplo? No, en la parte de la informática lo que hay que hacer es, nosotros trabajamos con, está permitido trabajar con el simulador de exámenes, entonces aquellos que saben leer y no tienen el manejo del mouse, ellas se lo van enseñando. Un poco visualizar los exámenes como para que ellos también entiendan, porque si no, son muchas las personas que quedan fuera del sistema.